Y simplemente quiero decir, tenemos la oportunidad de, a fin de realizar en la Cámara de Representantes en estos últimos días del Congreso, un voto que pudiera asegurar nuestro país, promover nuestra economía y a la misma preservar nuestra historia como una nación de inmigrantes y de familias. Y lo que ha hecho el presidente, que lo han hecho 11 presidentes durante 60 años, 39 veces en el tema de inmigración, es simplemente dar a un grupo de personas indocumentadas en este país la oportunidad de venir, presentarse al gobierno, registrarse con el gobierno, ir por un chequeo criminal y pagar sus impuestos y ser parte de esta sociedad y mantener y preservar esa unidad familiar. ¿Qué es tan malo de eso? El resultado de la acción ejecutiva del presidente hace lo siguiente, manda más patrulleras fronterizas a la frontera, mandan más criminales afuera del país, ponen más personas a pagar sus impuestos y preservan la unidad familiar. ¿Qué es tan malo sobre esa orden ejecutiva?